¿Cómo están? Hay dos temas que predominan en la opinión pública nacional y mundial. Uno es la campaña electoral, sus vicisitudes, sus candidatos, sus contradicciones. Y el otro, indudablemente, es el conflicto israel-palestina que hoy golpea el corazón de los pueblos del mundo, ¿no? Voy a arrancar, voy a ir de lo particular a lo general, al revés. Voy a arrancar por casa. Hay cosas, hay fotos que nos toca ver de la campaña que son tremendas. A ver, que Patricia Bullrich, que cuando era piba, por izquierda tenía un fierro a la mano, y 50 años después, por derecha, sigue teniendo un fierro a la mano. Y sigue creyendo, ayer y hoy, que la solución es que explote todo. ¿No? Digo, flojita de memoria. Patricia, vos y yo tenemos un quilombo personal. ¿Te acordás cuando estabas en la Alianza y eras ministro de Trabajo? Aquel 23 de mayo del 2001 que te tuviste que ir a tu casa, derrotada. Porque el modelo neoliberal conservador que vos representabas estalló por los aires. Porque el pueblo matancero te puso los puntos durante 19 días. Y fuiste derrotada. Y eso abrió las puertas al 19 y 20 de diciembre del 2001. Hablando de explotar, ¿no? A mí no. La política está llena de gente arribista, comodaticia, que, bueno, andan hurgando lugares por cuanto pasillo te los encuentres. Yo no, ¿sabes? Yo vengo de la lucha popular. Vengo de la calle. Vengo del enfrentamiento de clase. Vos sos Burrich, Luro, Puyredón. Y nunca dejaste de ser otra cosa para ser otra cosa. ¿Estamos? Lamento mucho que sigas buscando cristales de todo. Ahí anda la derecha oligárquica. Primero apretaron con el dólar. Con el dólar acá, el dólar allá. Y como se encontraron con un candidato que, además, es ministro de Economía y que le puso los puntos, y puso a laburar al Tribunal Fiscal de la Nación, y fue contra ustedes, contra las cuevas, fue contra los arbolitos, contra la financiera, contra los bancos, y ayer el dólar hizo ¡Bum! Y bajó 180 mangos, muchachos. 920 estaba ayer. Me encantó, Massa. Esa es la mejor campaña electoral que puede hacer. Que nos muestre en campaña lo que va a hacer cuando sea presidente. Que ponerle los puntos al poder. Extraordinario. Bien, Sergio Massa. Por otro lado, están los agitadores de controversias. Los que tienen el atajo de la mentira, de la fake news, el atajo de la conspiración, de las encuestas trutas. Va a ganar Massa, por mucho, muchachos. Más de 10 puntos va a ganar Massa. No tienen ninguna posibilidad de ganar la derecha. Porque no representan un solo interés popular. De nada. De nada. Veamos, Palestina, Israel. Israel-Palestina. El quinto ejército del mundo, el ejército de Israel. Con 700 ojivas nucleares en sus arsenales contra el pueblo palestino. Un pueblo saqueado, indefenso, asfixiado en la franja de gasa que no tiene ejército. 3.500 niños muertos. Y tenemos que soportar que los forros de la catarbo accionista que tenemos hablando en cadena nacional nos quieran pintar otro cuadro. Es una masacre la que están haciendo en Palestina. Bombardeando población civil indefensa. Provocando a los pueblos del mundo. Netanyahu, maldito nazi, nos quiere llevar a eso. Apoyado por los Estados Unidos. Quiero decirle que me siento muy orgulloso de Luis Ignacio Lula da Silva. Que en medio de las horas más difíciles sigue abogando por la paz, antes que nada, el desarme, parar el conflicto. Y sobre todo abogando por la tierra que le pertenece desde el fondo de la historia al pueblo palestino. Bien Lula. Bien Lula. Todos los países de la región tenemos que mirar a este obrero metalúrgico que cada vez que hay conflictos grandes nunca se equivoca. Y además va y se lo dice en la cara, como lo dijo la ONU. Lamento muchísimo que Estados Unidos haya rechazado el alto al fuego que juntos propusieron China y Rusia. China y Rusia. Por eso hay que desarmar la mentira sionista. En las calles del mundo. No hay lugar en el mundo donde no marchen los pueblos. En favor de Palestina. En favor del alto al fuego. En favor de la paz. Acá también se está juntando energía. Y en algún momento el pueblo argentino de manera masiva va a salir a las calles con esto. Se vienen dos semanas decisivas de debate a fondo. Donde los medios hegemónicos, el Círculo Rojo, Black Rock, los hermanos Koch, la política exterior norteamericana, una vez más van a ser derrotadas en las urnas. Porque Massa no está solo, ¿eh? Atrás de Massa está la clase trabajadora argentina. Unida con las banderas de Perón, Evita, de Néstor y Cristina en las manos. Aguante Sergio Massa, presidente de todos. Que tengan un buen fin de semana. O ligarca, caballero, prototipo de negrero. Que explotaste, salobrero, sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. O ligarca, caballero, que fumaste, cigarro habano. Que vivís en la abundancia porque sos explotador. Que jamás supo tu mano, ni de pico, ni de pala. Para vos de emprañas malas, solo quedo a la prisión. Ven de patria, que entregaste el transporte al extranjero. Junquero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático, estilado, sos allá en Montevideo. Pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido. Que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón. Que por ser el hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. ¡Viva Evita! Gritan todas las mujeres argentinas. ¡Viva Evita! Eternamente nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder, por justicia y libertad. Menos pobres, menos ricos, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos, elevados pensamientos. Que jugándose el destino, da la vida por espero.